Quiero besarte y que no pase nada, quiero perderme a son de tu mirada Que no hay edad para enamorarte, yo elijo con quien quiero vivir Jamás pensé que esta sería la forma de encontrarte Y no habrá nunca forma de olvidarte Y a pesar de todo yo me hago más fuerte y dejo de pensar en mí Y es que ese amor que siento al abrazarte No hay rosas para poder regalarte Y que ya se expliquen la suerte que tuve al poder encontrarte a ti Quiero besarte y que no pase nada, quiero perderme a son de tu mirada Que no hay edad para enamorarse, yo elijo con quien quiero vivir Y es que al besarte sobran las palabras, tenerte cerca congelar mi labia Que no buscaba a nadie pa' amarle, pero por suerte te encontré a ti Tiene el TikTok de mi corazón, todas las estrellas tienen su olor Quisiera controlar esta situación, de juntar tu corazón con mi corazón Y yo sé que enamorarse no es para cualquiera, pero no tengo todo sin que tú me quieras No sé si fuiste tú o fui yo la primera, pero sabes que te espero si tú a mí me esperas Tú y yo sabíamos que no era fácil, que en estas situaciones es difícil Pero te di mi mano, juntos confiamos Porque te he encontrado a ti Quiero besarte y que no pase nada Quiero perderme a son de tu mirada Que no hay edad para enamorarse, yo elijo con quien quiero vivir Y es que al besarte sobran las palabras, tenerte cerca congelar mi labia Que no buscaba a nadie pa' amarle, pero por suerte te encontré a ti Y es que ese amor que siento al abrazarte No hay rosas para poder regalarte Y que ya se expliquen la suerte que tuve al poder encontrarte a ti Quiero besarte y que no pase nada Quiero perderme a son de tu mirada Que no hay edad para enamorarse, yo elijo con quien quiero vivir Y es que al besarte sobran las palabras, tenerte cerca congelar mi labia Que no buscaba a nadie pa' amarle, pero por suerte te encontré a ti Tiene el TikTok de mi corazón, todas las estrellas tienen su olor Quisiera controlar esta situación, de juntar tu corazón con mi corazón Jamás pensé que esta sería la forma de encontrarte Y no habrá nunca forma de olvidarte Y a pesar de todo yo me hago más fuerte y dejo de pensar en mí